Y bueno, os traigo una buena noticia, ni más ni menos que desde Inglaterra, porque allí están dando ya prácticamente por hecho el fichaje de Alexander-Arnold Tren por el Real Madrid, o por lo menos lo consideran bastante avanzado en el sentido de que tiene toda la pinta de que, bueno, según ellos el Real Madrid no está respetando al Liverpool, pero esto es sinceramente algo que me da un poco igual, porque yo tampoco estoy aquí para hacer amigos, ya os cuento que a mí, vamos, yo personalmente recogería lo que me interesa y punto. Pero lo cierto es que ayer en Tribal Football decían que efectivamente el Real Madrid no está respetando al Liverpool y que su mudanza a Madrid parece más probable que nunca, decía así la firma Zach Oden en las páginas de Tribal Football, que indica que el contrato de Arnold termina al final de la temporada y a medida que crece el interés del Real Madrid, su mudanza a España parece cada vez más probable. Dejar el club es una cosa, pero salir en calidad de agente libre es otra. Si Madrid hubiera hecho una oferta de 100 millones de libros por el jugador y él estuviera desesperado por irse, sería difícil de aceptar. Así que lo siento mucho, señala Oden que manifiesta que si Tren se va gratis, su estatus legendario en el club puede ser desperdiciado. Bueno, a mí eso me da absolutamente igual, porque en definitiva lo importante es que venga. Y luego continuaba diciendo, ya han aparecido imágenes en las redes sociales de ellos juntos, Bellingham y Alexander Altrecht sonriendo y riendo y hay una sensación persistente de que la pareja será fotografiada de una manera parecida, pero en un tono diferente de blanco bajo el sol español dentro de un año. Sería un gran golpe perderle. Escribe Oaten, los clubes más grandes mantienen a sus mejores jugadores, dejarlos ir gratis no es una opción, especialmente cuando se trata de otro equipo importante como el Real Madrid, que se reirá del Liverpool si este no se pone las pilas. Bueno, completamente de acuerdo, pero Oaten no sabe que el Real Madrid es un club caballero y que lógicamente el Real Madrid, en el caso de definitivamente ir a por Alexander Arnold Tren, lo que haría sería ofrecerle pasta al Liverpool. Es decir, sería hacer las cosas de manera que al final el Liverpool percibiera una cantidad por el jugador, puede ser 20, 30, 40 millones, pero el Real Madrid entiende perfectamente que es un jugador insignia del Liverpool y que lógicamente no se lo va a arrebatar gratis, salvo que se pusieran en plan PSG, que entonces ya la cosa sería distinta. Pero bueno, por lo menos que sepan que el Madrid no va a ser tan ratero como otros clubes. Y como digo, en cosas que siguen afectando lógicamente al Real Madrid, también recogí las palabras de Guti, que ayer efectivamente creo que se hacía eco del sentir de buena parte del madridismo con el equipo. Y por lo que aconsejo, se aconseja fichajes que en definitiva tienen que venir ya, aunque él no hablaba tanto de las incorporaciones como de los que están. Decía Guti que está bastante preocupado por el nivel de juego que está demostrando últimamente el Real Madrid, puesto que decía, solo ha habido un cambio en vape por cross y el equipo no funciona. Saca los partidos porque hay tanta calidad de arriba que gana en pequeños detalles. Pero en definitiva, el fútbol del equipo no carbura, no sale y evidentemente estamos todos bastante preocupados. Y sí, tú puedes decir, bueno, pues si un Real Madrid o tan mal Real Madrid está solamente a tres puntos del Barcelona, realmente qué vamos a hacer cuando empecemos a jugar bien. Pues hombre, está claro que al final si sacan los partidos es de lo que se trata. Pero que las sensaciones son las de que en cualquier momento cuando te venga un rival un tanto que te las pinte de otra manera, al final se te van a complicar los partidos. Creo que es bastante generalizada. Por ejemplo, el partido frente al Lille. Nadie absolutamente esperaba que el Lille te pudiera poner problemas hasta que al final te derrotó. Y lógicamente te dejó en una situación como diciendo, hostia, cuidado, a lo mejor no estamos, a lo mejor estas sensaciones son mucho más reales que en otras temporadas. Donde dices, vale, teníamos una plantilla netamente peor en el sentido de que no estaba Mbappé, no estaba Camavinga todavía hecho, estábamos tirando después de haber salido de Cristiano Ronaldo, estábamos con la delantera que era Benzema, Vinicius, sin reforzarla en absoluto y cuando te has reforzado más que nunca resulta que estás jugando peor que nunca. Entonces, lógicamente, este tipo de cosas y de sensaciones están ahí, son reales y no tienen nada que ver con años anteriores donde tu plantilla era mucho más débil. No eras quizá el favorito. Imagínate, contra un Manchester City o un Bayern te veías a nivel de plantilla inferior y sin embargo ganabas. ¿Por qué? Porque tenías garra, orgullo, heroica y todo ese tipo de cosas y al final te valía para salir adelante, pero ya lo que estás viendo ahora es que ahora sí que tienes ese plantillón y sin embargo no carburas y esto es un poco lo que preocupa al madridismo. Veremos a ver si se toman medidas para solucionarlo y si no, no sé, vamos a tener que plantear las cosas de otra manera porque efectivamente el equipo no arranca y creo que las palabras de Guti son muy sabias porque es en definitiva lo que estamos viendo todos y lo que estamos sintiendo todos que es lo más importante. Y de hecho precisamente al respecto de la plantilla de que no carbure y todo este tipo de cosas, Lama por ejemplo puso ayer con el tema de Morata, el tema de la depresión y el tema de todo este tipo de cosas, puso ayer en boca de lo que es prácticamente todo el madridismo lo que le podría estar ocurriendo a Kylian Mbappé porque claro, aquí estamos hablando por ejemplo del caso de Morata porque fue él el que habló del tema de la depresión, del tema de los hijos, de salir en público, todo ese tipo de cosas que por supuesto no decimos que no afecten y que efectivamente estamos muchas veces pensando que esta gente por muchos millones que tenga no le afectan las cosas cuando es exactamente al contrario y que son muchos más, mucho más vulnerables de lo que nos creemos porque en definitiva son chavales jóvenes a los que les ha caído una cantidad de millones espectacular y brutal y lógicamente no tienen la madurez como para afrontar determinadas situaciones, decía muchas veces tenemos la sensación de que las estrellas son invulnerables pensamos que es imposible que se sientan mal porque tienen dinero y un trabajo que es envidiado por toda la población lo más importante que son seres humanos y que también padecen y sufren, no sé si va a cambiar pero lo que sí sé es que va a ayudar lo que comentó precisamente Morata, mira recientemente Conaté, central de Liverpool y compañero Mbappé en la selección francesa ayer de antes de ayer deslizó en que a lo mejor el futbolista de Madrid está sufriendo y que lo está pasando mal que a lo mejor todo lo que está saliendo por Francia le está haciendo daño pero pensemos que estos tíos son de hierro y no sufren efectivamente así es, o sea más claro el agua, efectivamente Conaté el otro día volvía a poner y hacer y llamar a la reflexión a la gente de que efectivamente todo lo que ha pasado Mbappé con el tema del PSG, con el tema de Qatar, con el tema de la presión con el tema de la selección, con el tema del Madrid, con el tema de absolutamente todo o sea es una presión absolutamente brutal de la que poca gente se puede imaginar lo que puede salir entonces el hecho de que a lo mejor ahora no esté arrancando en el Madrid se junta el estilo de juego se junta un nuevo equipo, una nueva posición, nuevas dinámicas que lógicamente le pueden afectar más todo lo que viene de fuera del terreno del juego que tiene que ser absolutamente brutal entonces sencillamente por eso ya solamente tendríamos que tener un poco más de miramiento y pensar un poco pero claro que es que el Madrid no te vale porque al final Mbappé está aquí para ganar títulos y para ser el mejor, o sea que es que tampoco es excusa, es que es el Real Madrid entonces sí, sí me parece muy bien que lo esté pasando mal, sí yo lo entiendo perfectamente pero es que el Madrid no va a detenerse porque un jugador no lo esté asumiendo bien o porque la camiseta pese mucho, es que esto no va de esto, o sea si no estás preparado para el Real Madrid no puedes venir, a Cristiano no le afectaban las críticas, claro que sí, y aún así lo reventaba todo entonces es que no queda otra, no queda otra y lógicamente otra de las que faltaban y se esperaba más que ninguna era la de Juanma Rodríguez que por supuesto tampoco iba a dejar pasar la ocasión de triturar ni más ni menos que en público al señor Freysa precisamente por todo esto así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos Tony, no pasa nada, no pasa nada, mira, te voy a decir, porque te escuchaba insistiendo mucho en el caso de Slaughter mira, si tú me preguntas a mí, si el Madrid ha hecho alguna irregularidad en el caso de Slaughter que al Madrid le quiten la Liga y la Copa del Rey que ganó con Slaughter esa es la diferencia entre un madridista y un... claro, que a nosotros la Liga y la Copa nos importan a mierda básicamente culé, vosotros estuvisteis pagando durante 17 años 7,3 millones al vicepresidente de los árbitros es falso eso y nos queréis convencer a los demás es falso y nos queréis convencer a los demás de que eso es normal cuando eso es antiestético, es antiético y además lo estás reconociendo tú eh, Tony, el otro día dices en la Copa, hablas de lobby lobby tú eres una persona formada y con nivel lobby pueden, según el diseñador, pueden ser dos cosas Freysa, dos un vestíbulo ¿un vestíbulo? sí, las casas modernas son muy preciosas pondré un ejemplo espérame, Maricarmen, en el lobby que tengo que dar de comer al gato ¿vale? puede ser un vestíbulo puede ser un vestíbulo que ya no se estila salvo que la gente que tenga mucha pasta sí, espera, dile a mi secretario que espere en el lobby bueno o puede ser un grupo de presión tú empleaste el término lobby lobby o sea, se pagaba además contradiciendo, por cierto, la versión oficial porque la versión oficial hasta ahora era que se pagaba por unos informes de dos folios con faltas de ortografía con faltas de ortografía y con manchas de café en los informes por favor es que eso no se lo cree vamos no se lo cree ni el que asó la manteca entonces tú contradices la versión oficial que es que pagabais por unos informes con faltas de ortografía de dos folios 7,3 millones o sea, Negreir es un genio que bueno hay un tercer lobby que es el lobby Carrasco que cabrones lo han puesto aquí pero os lo voy a enseñar el lobby Carrasco que cabrones bueno, vea, seguimos es un puñetero genio ¿vale? y luego tú contradices la versión oficial y dices no, no se pagaba por un servicio de lobby y añades al final sin que nadie te presione no metas aquí a Lama no metas aquí a Lama Lama no tiene nada que ver tú cantaste la traviata Pavarotti a tu lado vamos segunda división B y luego añades y luego añades Doni luego añades cuando se te pregunta bueno y por qué pagaban ustedes un servicio de lobby que lo dices tú que no lo digo yo por qué pagaban ustedes un servicio de lobby no, no era por neutralidad buscar neutralidad que eso lo dices no en esa entrevista antes sí, Tony sí antes dices se pagábamos por neutralidad pero es que además dices claro y teníamos miedo eso se paga presidente a presidente que ya me contarás me habría gustado ver por un agujerito cómo iba a ir relevando uno a otro al presidente y por ejemplo recogía la puerta de Gaspar y entonces le decía Gaspar a la puerta le decía bueno Joan mira aquí hay este jugador que renovar este técnico qué tal no sé qué y por cierto que sepas que aquí hay una pequeña partida en la que pagamos al vicepresidente de los árbitros gracias y eso luego se heredaba luego a Rosel se lo pasaba oye mira este jugador interesa estamos pendientes de esto otro vale y por cierto que sepas que se pagaba que se paga el vicepresidente de los árbitros hombre por favor Tony Tony por favor no ofendas nuestra inteligencia de verdad yo te doy la bienvenida a Madrid pero aquí no somos tontos ni esto es solo para culés esto es para todo el mundo vale bueno espectacular ahí Juanma Rodríguez la verdad es que aparte de más razón que un santo lo cierto es que encima el tío lo hace con un estilo absolutamente único y una auténtica maravilla la verdad es que escuchar a Juanma Rodríguez en este sentido ya no solo por lo que tenga que decir sino por el estilo con el que lo hace honestamente creo que se sale de todos los gráficos absolutamente espectacular porque creo que además le canta las verdades del barquero un Tony Fresa que bueno hay que reconocer que tuvo bastante valor de someterse al chiringuito y de ponerse enfrente de todos porque sabía que le iban a crucificar en vida y efectivamente así fue tampoco era difícil porque lógicamente defender lo indefendible es complicado en prácticamente todos los hábitos de la vida pero cuando ya te pones ante auténticos los genios del micrófono de la televisión de la pantalla creo sinceramente que era prácticamente como crónica de una muerte anunciada así que ahí teníais al grandísimo de Juanma Rodríguez dejándole pues eso por los suelos y esperaos porque hubo más arrasadas no creáis que fue solamente la de Pedrerol a Freysa o sea hubo todavía unos cuantos más porque tantos como colaboradores madridistas del chiringuito que le dieron palos a Freysa pues hasta en el carnet de identidad y precisamente con uno de ellos se vio las caras Freysa que fue ni más ni menos que con José Luis Sánchez que lógicamente no dejó pasar la oportunidad también de darle hasta en el carnet de identidad así que lo vamos a escuchar vamos a quitarlo por aquí por temas de derechos de imagen y lo vamos a escuchar desde el principio otro clip de 3 minutos pero seguramente escucharemos no este es más corto es de 1.27 escucha nos interesa la limpieza en el deporte ahí coincidimos porque además yo coincidimos lo que pasa es que nos hemos dado más méritos que otros Tony hay que darte las gracias porque según está España ahora mismo con la Guardia Civil llena de casos con los puestes hasta arriba le has facilitado al juez Aguirre parte de la instrucción porque se ha prorrogado 6 meses más porque han seguido encontrando documentos y entonces tú cuando hiciste esta declaración la semana pasada le has ahorrado un montón de trabajo un montón de trabajo porque te ha escuchado reconocer el servicio de lobby te ha escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo te ha escuchado reconocer que le pagabes te ha escuchado reconocer todo lo que es la trama negrina y esto un segundo si ahora tienes toda la noche para contestarme si al final es muy sencillo es muy sencillo habéis manchado la imagen de vuestro club lo habéis reconocido con los pagos porque encima lo queréis haber deducido y al haber querido deducir esa parte habéis hecho saltar la liebre y la liebre no se ha saltado aquí en Madrid ni en la capital ni en el estado ni nada habéis sido vosotros mismos los que habéis dañado al club y los que tenéis que pedir perdón a los que tú dices pam pam uno dos tres cuatro pam tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores porque habéis manchado vuestros títulos vuestros títulos los habéis manchado entonces después de haberse lo puesto fácil a la guardia civil con tus declaraciones al juez Aguirre con tus declaraciones yo creo que lo que tenéis que hacer es decir oye levanto la mano pido perdón y nos vamos a casa nos retiráis los títulos no no eso no va a ser tan fácil van a tener que pagar y mucho más de lo que de lo que está comentando de los títulos pedimos perdón y nos vamos a casa porque tú la semana pasada al juez Aguirre le has ahorrado seis meses de instrucción es maravilloso si hay que darte las gracias de verdad bueno más claro o sea efectivamente le está ahorrando la instrucción y sobre todo que está reconociendo pero lo que ya sabíamos todos o sea que efectivamente habían reconocido otros directivos y directivos de Barcelona que en Barcelona se había pagado en Egreira porque tenían esa infundamentada sensación de que eran perjudicados con los árbitros entonces lógicamente aquí le ha ahorrado mucho tiempo porque si hubiera tenido que deducir la guardia civil el juez Aguirre mandar a la guardia civil intentar deducir este testimonio a Freyser les hubiera costado meses y meses y meses lógicamente de pasos a seguir hasta poder tomar declaración a esta persona que al final antes o después tiene que estar seguramente citado al menos como testigo no como imputado pero sí al menos como testigo para que declare y diga lo que sabe que evidentemente lo va diciendo públicamente pues al final está claro que para el juez es un tramo que se ahorra porque él mismo ya lo ha reconocido así que seguramente ya lo que vendrá será la citación como testigo y a decir lo que sabe si es que no hay otra y bueno vamos ya con lo que en definitiva son cosas interesantes de la plantilla cosas interesantes del Real Madrid porque efectivamente ayer hubo reunión de urgencia parece ser entre Carlo Ancelotti José Ángel Sánchez y Santiago Hernán Solari que tuvieron una reunión para discutir y analizar al equipo especialmente después de la lesión de Carvajal especialmente vale precisamente porque se estuvo tratando el tema del lateral que es importante a nivel de recambio a nivel de reemplazo y a nivel de absolutamente todo todos de acuerdo en que un fichaje sería muy conveniente o sería bueno le van a decir a Florentino Pérez que por supuesto no estuvo ahí quien es el más the most reluctant out of all the signs vale quien es el más probable para el tema de fichar en el próximo mes de enero dejadme que busque el artículo porque creo que estaba en marca concretamente y yo creo que además si fue de José Félix Díaz el el artículo y además lo he visto ya por aquí vale aquí decía la cumbre entre Ancelotti y Haas y Solari tras la lesión de Carvajal para analizar la plantilla del mercado y la cantera el Real Madrid lleva unos años de mostrante las decisiones que se toman en Valdeebas llegan desde la estrategia del sentido común que marcan los dirigentes blancos pero la situación actual de la plantilla requería una cumbre en la que repasar minuciosamente como queda la plantilla la comunicación del cuerpo técnico y los dirigentes es constante y en esta reunión no se hizo otra cosa que poner todas las cartas encima de la mesa se hizo un análisis posición por posición se habló de los jugadores lesionados y de todas las opciones que hay para suplir a los lesionados de larga duración analizaron todas las opciones Ancelotti tiene claro que la plantilla debería reforzarse y no solo por los lesionados de larga duración sino también por el desgaste que están sufriendo jugadores importantes acumulando partidos minutos y cansancio a la confianza de Lucas Vázquez no impide que aparezca la inquietud ante el vacío que hay en esa posición después del gallego cumbre inminente con Florentino los tres coinciden en la conveniencia de dar un empujón a la actual plantilla y como tal lo van a trasladar a Florentino Pérez el más reacio de todos a acudir al mercado de invierno tal y como se ha demostrado en los últimos seis años en los que el Real Madrid solo ha mirado de reojo sin intención alguna una ventana muy utilizada por otros muchos equipos Ancelotti no exige fichajes pero entiende que los objetivos de la temporada pueden verse comprometidos con la configuración actual de la defensa recordemos el Madrid solo cuenta ahora mismo con tres centrales y un lateral derecho o sea más claro agua no hay decisión tomada alguna respecto a la opción de fichar ya que esa medida no se tomaría hasta que no se hable con el presidente pero sí que hay ya un plan para gestionar los actuales recursos de la plantilla y la cantera aunque un dato preocupa a Ancelotti y sobre todo aún faltan nueve meses de competición es que el problema es que se ha producido todo tan pronto que lógicamente no queda otra es que para mí es que hay que ficharse es que lo dije ya hace mucho tiempo es que el Madrid no tendría sentido que no fichara no se puede no se puede actuar en la vida en general no se puede actuar con tanto fundamentalismo en plan este es mi plan de fichajes y de ahí no me salgo no hay veces que vas a tener que recalcular que recalibrar y modificar y no te queda otra entonces el Real Madrid ha hecho esta reunión precisamente para esto y así tiene que ser o sea tenemos que ir al mercado no puede ser otro mercado de invierno sin fichar porque las actuales circunstancias son muy especiales son muy específicas y nos obligan y nos empujan a fichar así que por favor no hagamos ninguna tontería y vayamos a fichar por cierto que no se me olvide recordaros que efectivamente el comunicado oficial del Real Madrid tiene una intención muy grande la primera de ellas que probablemente insinuar el Real Madrid al final va a tener que terminar tomando medidas contra esta gente contra este grupo organizado pero lo más importante de todo es que si al final el tema de la licencia se confirma que no hay problema que todo está bien hecho evidentemente el tema de los conciertos yo me sigo resignando a pensar que el Real Madrid no lo hubiera pensado antes ya que efectivamente no tengamos algún tipo de plan de acción que permita dar un giro total al tema de los conciertos en el Bernabéu porque si efectivamente fuera que está todo perdido no se hubieran pospuesto los conciertos al contrario se hubieran cancelado y sin embargo no se han cancelado sino que siguen arriba en la web o sea se siguen anunciando para la próxima primavera así que yo entiendo que lo único que ha hecho el Real Madrid es dar un tiempo hasta que encontremos la solución ideal para todos a pesar de que hemos encontrado que esto no son vecinos molestos esto es un vecino o esto es un grupo perdón organizado que va contra el Real Madrid haga lo que haga entonces yo por lo menos por la parte que me toca me alegro en el sentido de que no veo que los conciertos estén cancelados y en mi opinión y por eso precisamente creo que se va a poder seguir celebrando porque seguramente el Real Madrid lo tenga todo más o menos preparado y sepa perfectamente lo que tiene que hacer en este caso ojalá que así sea ojalá que efectivamente no me equivoque y que al igual que la licencia deportiva la autorización administrativa para los conciertos y todo este tipo de cosas permitan el Real Madrid seguir adelante con los conciertos sobre todo principalmente a los promotores que no es recordémoslo el Real Madrid el que organiza conciertos son los promotores de los conciertos los que lo organizan lógicamente con el permiso del Real Madrid pero bueno creo que es una buena noticia en cualquier caso así que bueno esperemos vayamos con tranquilidad el Madrid lógicamente puede tener un resbalón como cualquier otra entidad pero no creo que adrede hayamos olvidado algo tan importante como el tema de pedir licencias pedir autorizaciones que sabéis que es el básico lógicamente de cuando alguien va a llevar a cabo una actividad económica así que bueno ojalá que así sea que tiremos para adelante sin problema y listo porque si no de otra manera va a ser tremendamente complicado vamos a ver qué pasa y por cierto quedaba otro chiringuitero precisamente por responder a Freysa y era ni más ni menos que el ilustre ex madridista Paco Bullo que también lo hizo bastante bien porque además con ese sarcasmo que le caracteriza pues le dejó igual que le habían dejado todos los demás y por supuesto yo lo he traído aquí precisamente para escuchar la respuesta de Paco Bullo que lógicamente fue quien jugó precisamente los años de Negreira con el Real Madrid así que vamos a escucharlo y luego lo comentamos ¿se ha llegado a considerar ¿un error pagar en Negreira? ¿perdón? ¿un error pagar en Negreira? pues no lo sé porque no sé el servicio que prestaba pero si la pregunta va dirigida a que por haber pagado un servicio que todos los clubs pagan porque todos los clubs se asesoran todos no al vicepresidente de los árbitros eso es otro tema eso es lo grave eso es lo grave que le paga un exárbitro que tú le pagues a un exárbitro y tener a Mejía Dávila en nómina y tener a Mejía Dávila en nómina es un exárbitro es un exárbitro y su mujer no tiene nada que ver otro exárbitro pero repito cuando ustedes le pagaban a Negreira era el que mandaban los árbitros el que mandaban los árbitros pero perdona entonces te voy a preguntar una cosa vamos a ver ¿a dónde queréis ir a parar? aquel baño que os pegábamos en el Camp Nou 5-0 cuando veníais a pegar palos ganábamos por Negreira ¿no es eso? ¿a dónde queréis ir a parar? no es lo que queréis contar yo no quiero llegar a ningún lado hay un ex íbamos al Bernabéu íbamos al Bernabéu ganábamos 2-6 0-4 1-3 0-2 eso era Negreira ¿no? espera, espera os hacíamos así con el balón y pum, pum, pum y era Negreira lo metí el 0-4 lo metí el 0-4 es cierto la Negreira y el Madrid llegaba a Europa y ganaba las Champions ¿no es eso? ¡no es eso! ¡no es eso! y esos mismos jugadores que os hacían así en el Bernabéu luego se vestían la camiseta roja de la selección española ganaban dos Eurocopas y un Mundial y os ibais todos vosotros porque yo me siento español y celebro los títulos de mi país España vale, vale bueno, aquí ya la cosa se puso caliente pero desde luego sí que es cierto que al final bueno, pues es verdad que el Barcelona bueno, es verdad que ha jugado bastante mejor que nosotros en los enfrentamientos directos lo que pasa es que bueno, el Real Madrid al final lo que hacía era ganar las Champions pero desde luego Bullio siempre estaba como de costumbre bastante sembrado en este tipo de intervenciones pues